Sindicato Mexicano de Electricistas informa Sean todos ustedes bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria de Informes y Toma de Posición De acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos, en su artículo 32 me permito informar sobre las actividades de mayor relevancia correspondientes al periodo comprendido del 14 de diciembre del 2013 al 14 de julio del 2014 han transcurrido 4 años 9 meses de nuestra lucha de resistencia por defender a nuestra organización sindical la decisión que tomó el gobierno de Felipe Calderón aquel 10 de octubre de 2009 no era acabar con luz y fuerza del centro porque ahí está la infraestructura que hemos construido desde nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros el objetivo de Felipe Calderón era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas era terminar con nuestro contrato colectivo de trabajo con la historia y la lucha de más de un siglo de la clase trabajadora en este país por eso utilizaron al ejército vestido de policías federales a las televisoras y encontraron en el Sindicato aliados a un grupo de jubilados y exmiembros del Comité Central para acabar con nuestra organización sindical fue el triángulo para iniciar la imposición de una serie de reformas llamadas estructurales o neoliberales o de primera generación como la reforma laboral, la fiscal, la de telecomunicaciones y ahora la energética nuestra lucha de resistencia ha sido muy difícil ya que no enfrentamos solamente a un gobierno sino a un sistema que a nivel mundial impone sus condiciones y que ha encontrado con la complicidad de gobiernos neoliberales y entreguistas que en los últimos 30 años hemos tenido en nuestro país y que hoy de manera autoritaria y fascista nos quieren despojar de nuestros derechos humanos nuestros derechos laborales nos quieren despojar de nuestros recursos naturales como el petróleo, los minerales, el gas, el agua ahora hasta nuestras tierras sin embargo podemos decir que su objetivo de acabar con el ESPE fracasó con la lucha de todos todos logramos levantarnos de aquel golpe de estado y ahora estamos de pie con la frente en alto y listos para continuar en nuestra lucha hasta recuperar nuestra fuente de trabajo un reconocimiento a toda la resistencia compañeros a todos los que recibieron 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 sobre todo a un reconocimiento a todas las familias que están aquí con nosotros dando seguimiento a esta lucha digna y heroica del sindicato mexicano de electricistas no es aventurado decir que en todo este tiempo hemos peleado contra un aparato de estado que de forma por demás iniquitativa ha pisoteado en repetidas ocasiones al estado de derecho con el único propósito de impedirnos el acceso a la justicia y porque estamos convencidos que la ley y la razón nos asisten es que no hemos claudicado en nuestra lucha de resistencia menos hemos bajado la guardia por lo que continuamos con nuestras movilizaciones nuestros víctimes y plantones pues ha sido la forma que hemos conseguido abrir las puertas de instancias gubernamentales para llegar a acuerdos con el irrenunciable propósito de retornar a nuestros trabajos estamos convencidos que la salida al conflicto creado por Felipe Calderón y su camarilla va a ser por la vía de los acuerdos políticos lo decimos porque les vea demostrado a los tribunales tener de su parte la razón jurídica cuando el 13 de secundaria de 2012 el segundo tribunal colegiado en materia de amparo del primer circuito resolvió en favor la causa 1337 diagonal 2010 desechando las falacias del caso fortuito y causa de fuerza mayor como fundamento torcido del derecho los magistrados que votaron por mayoría en pro del ESMED determinaron además la obligación de la CPE para asumirse como patrón sustituto en la prestación del servicio a los usuarios se continuó ofreciendo y utilizando la misma infraestructura de luz y fuerza del centro calderón como ya sabemos no únicamente se enogó a acatar el fallo sino que uno de sus actos de mayor infamia para la independencia y decoro del poder judicial subordinó a los ministros de la suprema corte de justicia a la nación para que se pronunciaran por tercera ocasión sobre el asunto del ESMED de tal manera que el 30 de enero del 2003 revocaron el amparo emitido por antelación por los magistrados del segundo tribunal colegial maestros eméritos en derechos y notables juristas sancionaron el desaseo cometido por los altos magistrados en el ilógico y tendencioso manejo de la interpretación jurídica lo que nos orilló a denunciar el colosado atropello a nuestros derechos constitucionales como nuestros derechos humanos en las sedes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington como todos tenemos presente nuevamente se intentó desvirtuar nuestra unidad de lucha de resistencia ofreciéndonos como en su momento lo hizo el gobierno de Calderón un bono para que fuéramos corriendo a liquidarnos una estrategia que fue desechada por unanimidad en la asamblea histórica general extraordinaria del 4 de febrero del 2003 estamos conscientes de que en México los ministros de la corte dejaron de hacer por mucho tiempo la defensa de los derechos del pueblo pruebas de esto abundan como el permitir que la CEP cobre de forma impositiva a los usuarios afectados con sus recibos locos e incluso autorice embargos en contra de aquellos que por su precaria condición económica no pueden pagar tales cantidades ilógicas por consumos inexistentes no conformes con ello los magistrados ahora emitieron un fallo mediante el cual se podrán cobrar directamente del salario de los trabajadores las deudas que tengan los trabajadores con firmas comerciales a partir de los acontecimientos nacionales y la experiencia de los trabajadores a nivel internacional es que decidimos por acuerdo de nuestra asamblea general convocar a la construcción de una nueva central de trabajadores ya que la ofensiva patronal en el estado no nada más es en contra de los electricistas sino de toda la clase trabajadora de este país y por fin con el apoyo de los miembros del comité central y en especial las comisiones de trabajo en nuestras bases a través de la secretaría del exterior que encabeza nuestro compañero José Humberto Montes de Ocaluna los días 22 y 23 de febrero se realizó un congreso de fundación de la nueva central de trabajadores con la participación de 283 delegados entre efectivos y fraternos provenientes de 20 integrales de la república representando a cerca de 90 organizaciones sindicales campesinas y sociales que muchos de ellos están aquí con nosotros muchas gracias compañeros por estar en esta compañera importante desde que se inició este proceso formalmente de construcción de la nueva central en 10 de marzo del 2012 sabíamos que la clase trabajadora y la nación estábamos por enfrentar una violenta ofensiva para despojarnos de nuestros derechos más preciados derechos laborales e imponernos la privatización de nuestros recursos energéticos los hechos nos han dado la razón y nos obligan a todos los trabajadores conscientes y dignos a redoblar el esfuerzo para culminar la gran tarea de unificar para alcanzar estos objetivos hasta la fecha se han realizado reuniones del consejo político nacional organismo integrado por los secretarios generales de todas las organizaciones agilianas 16 reuniones de la estructura ejecutiva integrada por los secretarios del exterior o representantes de las diversas organizaciones y estamos preparando la realización de nuestro primer congreso extraordinario programado para los próximos días 19 y 20 de septiembre entre los primeros frutos del proceso de construcción de la nueva central debemos de mencionar el intenso trabajo de solidaridad con la huelga de hambre de los compañeros del sindicato único de trabajadores de la universidad de colima que nos ha permitido ganar la simpatía de diversas organizaciones sindicales en dicha entidad nuestros camaradas del colectivo de igualdad de género y oportunidades están promoviendo un próximo encuentro de mujeres de la nueva central y el inicio de cursos de formación de cuadros sindicales la construcción de una página electrónica de la nueva central de una cuenta de facebook twitter y la próxima aparición de un periódico impreso ahora nuestro esfuerzo principal se dirige a la preparación del congreso extraordinario esperamos que dicho congreso surja la central fortalecida cuantitativa y cualitativamente preparada para construir construirse en el núcleo más importante del sindicalismo independiente y democrático en nuestro país es muy importante informar que a partir de esta violación sistemática los derechos fundamentales no nada más de los trabajadores del ESB sino de la gran mayoría de los mexicanos que defienden sus tierras sus propiedades y su propia dignidad es que decidimos como organización conjuntamente con otras organizaciones que también están en la lucha solicitar la intervención a un tribunal ético que tiene su sede en Roma Italia me refiero al tribunal permanente de los pueblos como una de las acciones importantes en la visibilización internacional de lo que sucede en nuestro país durante los días 22 23 y 24 de noviembre del 2013 el sindicato mexicano de electricistas participó en la audiencia transtemática del tribunal represión a los movimientos sociales de esta ocasión el ESB denunció ante los jueces del tribunal la represión realizada por el gobierno desde la intromisión de la vida sindical en el proceso electoral del 2009 la negativa de la toma de la toma armada en evitar de luz y fuerza del centro el decreto de extinción y la posterior guerra de exterminio además de presentar la actuación de la suprema corte de justicia de la nación en contra de los trabajadores electricistas el lunes 24 de febrero del 2014 se presentó en casa el dictamen del tribunal sobre la represión a los movimientos sociales en cual el tribunal condena al Estado mexicano desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta el sexenio de Enrique Peña Miel los distintos niveles de gobierno a cada uno de los órganos y dependencias legislativas y administrativas de igual forma en la parte final del tribunal se solidariza con los movimientos sociales mexicanos llama a la opinión pública internacional para que preste atención sobre la situación real en la que México y colabore a combatir la indecidibilidad impuesta por los medios de comunicación nacionales e internacionales además de exhortar a los gobiernos para que no utilicen de manera perversa las instituciones y detener los crímenes de lesa humanidad como los que se realizan en nuestro país teniendo en cuenta la falta de información el tribunal permanente de los pueblos debido al ser comediático el ESMED propuso diversas audiencias que forman el tribunal para participar en Radio ESMED con diversos programas a fin de informar sobre el tribunal y sus trabajos el viernes 20 de junio en la casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana se realizó la audiencia sobre criminalización mediática en esta el ESMED presentó la actuar de las empresas mediáticas antes durante y después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro como parte inicial de nuestra acusación denunciamos que existe una gran complicidad entre las empresas mediáticas y de telecomunicaciones con el Estado mexicano con los principales beneficios del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron las grandes empresas en telecomunicaciones que obtuvieron a través de la concesión y licitaciones ilegales de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza estas empresas son las mismas que controlan diversos medios de comunicación y han obtenido jugosas ganancias políticas y económicas ante el Tribunal Permanente denunciamos a las empresas mediáticas como un poder fáctico político y económico que imponen presidentes diputados y senadores e influyen en los diversos fallos de los tribunales y juzgados mexicanos convirtiéndose de esta forma en tribunas extrajudiciales que imponen fallos contra los movimientos sociales que además de exigir represión censuran tergiversan y criminalizan las protestas sociales en plena comunidad en este año concluyen los trabajos del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos por lo que estamos preparando la participación de la sección final del Tribunal Permanente misma que se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre en la Ciudad de México en esta última sesión del Tribunal participarán destacadas figuras internacionales entre las que destacan jueces de tribunales supremos de diversos países premios Nobel de activistas con calidad moral internacional en este sentido nuestra participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos es fundamental para dar a conocer ante la opinión pública internacional nuestro conflicto fortalecer la lucha del ESME y pugnar por mejores condiciones de vida para todos los mexicanos en general en el plano internacional nuestra organización ha mantenido la iniciativa para alcanzar la máxima cobertura y solidaridad con nuestra digna lucha de resistencia y al mismo tiempo contribuir a la articulación global del movimiento social y sindical anticapitalista del 3 al 7 de febrero del año en curso a través de la Secretaría del Exterior y Prosecretaría de Jubilados y la representación principal del grupo de jubilados participamos en el Congreso Fundacional de la Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial en Barcelona España del 3 al 5 de abril asistimos al encuentro continental de coordinación de movimientos sociales hacia el álago en Caracas Venezuela donde se definieron importantes tareas de solidaridad con la Revolución Bolivariana en ese país que actualmente vive una intensa campaña de agresiones por parte de la derecha internacional y de los Estados Unidos del 7 al 11 de abril a través de la Secretaría del Exterior participamos en la Conferencia Mundial Industrial Global Juniors conferencia de energía donde logramos obtener un importante pronunciamiento internacional a favor de la solución de nuestro conflicto del 3 al 4 de mayo participamos en el sexto encuentro sindical Nuestro América celebrado en La Habana Cuba donde fuimos testigos de la integración del ESMED a la dirección política internacional de este movimiento que cada vez cobra mayor influencia en nuestro continente y reciente el 28 de junio al 4 de junio a través de la Secretaría del Exterior y de Fomento a la Salud participamos activamente en el Encuentro Sindical Internacional Antimperialista en Cochabamba Bolivia donde se aprobó una histórica declaración política que define las tareas del movimiento sindical antimperialista y resalta el papel del proceso revolucionario boliviano hacia el socialismo comunitario que encabeza el presidente Evo Morales es muy importante mencionar que todas las actividades en el terreno nacional e internacional se han podido desarrollar gracias por la aportación de las cuotas sindicales de nuestros compañeros jubilados nuestro reconocimiento compañeros jubilados que han participado con las contribuciones para poder atender estas importantes tareas sin embargo no todos los jubilados aportan compañeros y lo tenemos que decir así por lo que hacemos un llamado a los jubilados para aportar en el marco de lo que establece nuestro estatuto en su artículo 130 la importancia de contar con una organización sindical compañeros este sindicato vela también por los derechos adquiridos de los jubilados y como prueba basta un botón a principios de año el sistema de administración y enajenación de bienes censados hizo el incremento a las cuotas diarias de jubilación solamente grabó en los cheques de los compañeros jubilados 3.97% no consideró la despensa y no consideró la renta situación que fue reclamada de inmediato tanto al SAE como a la Secretaría de Gobernación y gracias a la lucha y movilización el pasado 5 de mayo se corrigió y ya pudieron recibir el 6.132% respectivo y con su retroactivo para todos los 22.000 unidades compañeras a continuación me permito informar sobre el estado financiero de nuestra organización del 13 de diciembre al 14 de julio del presente mes nuestros ingresos por concepto de cuotas sindicales ascendieron a un total de 7.539.727 por ayudas solidarias se contabilizaron 349.190 aportaciones de las divisiones 89.751 y cuotas sindicales de los nuevos jubilados 968.176 para dar un total de 9.876.480 afecto de los nuevos años de los nuevos años nuestros ingresos comprendidos en el mismo periodo correspondientes a grupos tales como pago de abogados gastos de comedor gastos diversos mantenimiento imprenta comisiones de bancos copias volantes pintas mítines procesos electorales y publicaciones de páginas web desplegados ascendieron a 9.562.968 pesos quedando a disposición en cajas 5.490 pesos y en bancos 308.022 pesos debo señalar que tanto el informe a detalle de la tesorería a cargo de nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce y las comisiones autónomas serán publicados en fecha próxima en nuestra revista oficial Luz para el conocimiento de todos nuestros agremiados situación actual de nuestro conflicto desde el pasado 10 de abril del 2003 por mandato de nuestra asamblea general se instaló una mesa de negociación con el actual gobierno de la república con quien se estableció una agenda de tres puntos el primero como un tema sentido de nuestra organización fue el agilizar los procedimientos judiciales de nuestros 12 compañeros que se encontraban en las cárceles del gobierno por más de dos años hoy puedo decirles que gracias a la movilización al apoyo del cuerpo jurídico del sindicato y a los abogados externos que se contrataron hoy todos están en libertad con sus familias y también están aquí incorporados a la lucha del sindicato mexicano de electricistas nuestro reconocimiento a todos los trabajadores que estuvieron en las cárceles del gobierno el segundo punto fue el reconocimiento de antigüedad de todos los trabajadores de la resistencia que tenían 23 años de antigüedad o más antes hasta antes del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro para alcanzar una jubilación por lo que el pasado 30 de abril se firmó por el subsecretario de gobernación a nombre del gobierno de la república y un servidor en mi carácter como secretario general a nombre de los trabajadores y del sindicato mexicano electricistas un acuerdo marco mismo que está integrado en cada uno de los expedientes de la junta federal de conciliación y arbitraje de todos los trabajadores que el pasado 9 10 y 11 de mayo firmaron sus convenios individuales aprovecho para informarles que el pasado viernes firmaron 8 compañeros más y el día de mañana los restantes para dar un total de 996 compañeros que alcanzaron este beneficio tal vez para unos no fueron las mejores condiciones pero lo cierto es que esta negociación nos permitió mediante este acuerdo entre las partes el reconocimiento tácito a nuestro sindicato mexicano de electricistas como una de las partes en conflicto también alcanzamos el reconocimiento a nuestro estatus como trabajadores en este esquema alcanzado se le da garantía vitalicia a todos los trabajadores y a sus familias contarán con el seguro social compañeros se contarán con la prestación de la energía eléctrica se contarán con el aguinaldo y si bien es cierto no alcanzamos el fondo de ahorro pero al final la negociación fue la condonación de los adeudos individuales de cada compañero la condonación de todos los créditos de vivienda compañeros y aprovecho para decirles que en los próximos días recibirán nuestros compañeros sus instrucciones notariales para poder deshipotecar su casa y se integre al patrimonio de sus familias compañeras y compañeros es importante responder a un interrogante que se mencione en la organización si quien será el vigilante de que se cumpla el acuerdo marco compañeros y la respuesta es muy clara el vigilante será el sindicato mexicano del electricista sabemos que aún hay pendientes como el 50% de su compensación por antigüedad que habrá de indexarse en los próximos años y antes de que termine esta administración federal contar con todos los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del Estado para con nuestros nuevos jubilados por lo que la mejor forma de garantizar y mejorar este esquema es la vigencia de nuestra organización y sobre todo la participación de todos hay que valorar y reconocer que atrás de cada peso que logramos arrancarle al gobierno están las marchas están los mítines los plantones las huelgas de los mítines los encarcelamientos de nuestros compañeros pero sobre todo las vidas de nuestros familiares y compañeros que se nos adelantaron en el camino como Rogelio Busiño gran luchador incansable que encabezaba la lista de los jubilables estoy seguro que desde el lugar en que se encuentran todos ellos seguirán con nuestra organización mi reconocimiento a todos los compañeros que ahora reciben este beneficio y además hemos recibido una lección de vida que esto que hemos alcanzado se logró gracias al sindicato mexicano de electricistas compañeros y compañeros han sido muchas horas de discusión con el gobierno han sido muchos trámites administrativos han sido muchos meses y quiero hacer un amplio reconocimiento al que ha encabezado todo este tema de las jubilaciones a mi compañero Eduardo Obadilla Zarza a su grupo de colaboradores porque se ha empezado en el segundo punto de la gente de la gobierno faltan los de 20 años de antigüedad y 60 años de familia faltan los de salud precaria los de riesgo de trabajo los que fueron socios comisionados quiero informarles que los expedientes los tiene ya el SAE y en los próximos días van a alcanzar también este beneficio gracias a la lucha del sindicato mexicano de electricistas ahora lo que sigue en la mesa de negociación como en gobernación es concretar el último punto de la agenda la reinserción laboral de todos los trabajadores en la resistencia nuestra organización ha puesto en la mesa de negociaciones con el gobierno una serie de propuestas todas ellas viables para terminar con este conflicto por lo que el pasado 17 de mayo realizamos la caravana por el rescate de la hidroeléctrica de Necaxa esta actividad para todos los que acudimos podremos dar testimonio de la participación de los ciclistas que salieron muy temprano el club motorizado nuestros compañeros los que llegaron en autobuses de las distintas divisiones regiones o secciones por cuenta propia fue una gran convocatoria con el único fin de recuperar este sitio patrimonio industrial de los mexicanos y de la humanidad ahora muy por debajo de su capacidad de generación por el criminal abandono en que la tiene la disquempresa de clase mundial la CFE entregamos a las autoridades un estudio completo de lo que se necesita para rehabilitación y puesta en marcha y recuperar su capacidad de generación en beneficio de los habitantes de una veintena de municipios de la Sierra Norte de Puebla y del Estado de Hidalgo mediante la producción de energía a bajo costo utilizando la mano de obra calificada a los trabajadores del ESMED también el 19 de junio acudimos con cientos de trabajadores jubilados usuarios y vecinos de la comunidad de la hidroeléctrica de Lerma en Tepuzpepe Michoacán y el pasado 8 de junio se visitó la hidroeléctrica de Alamed todas las visitas fueron organizadas con los subcomités con las comisiones de trabajo de jubilados y encabezadas por nuestro compañero Miguel Marquez Ríos Víctor Vargas y demás miembros del comité central en los acuerdos alcanzados en gobernación está contemplado que estas plantas de generación van a pasar a formar parte del trabajo para todos los de la resistencia del sindicato mexicano de electricistas compañeros es un primer acuerdo y están todas las plantas de generación del parque que teníamos en su fuerza del centro está contemplado en los próximos días un recorrido que habremos de hacer junto con representantes de la Secretaría de Energía de la Comisión Federal de Electricidad a todas las instalaciones de luz y fuerza del centro vamos a visitar y a constatar el estado en que se encuentran los centros de distribución las plantas de generación las fábricas los talleres y toda la infraestructura que el SAE le entregó en como dato a CFE porque como lo hemos señalado ante el Congreso desde el artero golpe al ESME ningún director del servicio de administración y enajenación de bienes han informado a los legisladores y al pueblo de México del estado que guardan estos activos que hasta el año 2009 ascendían a más de 350 mil millones de pesos hemos demostrado a las autoridades la viabilidad de aprovechar el principal activo con el que contaba Luz y Fuerza del Centro es decir la mano de obra calificada de todos los trabajadores agremiados a este glorioso sindicato mexicano de electricistas que contrario a las mentiras escribidas por los panistas nunca representaron una carga financiera para una empresa que factura al año 70 mil millones de pesos para el pago de los salarios solamente se requiere en este momento 2 mil millones de pesos por año ¿con qué cara pueden decir ahora tipos de baja calaria como Felipe Calderón y su testaverro Javier Lozano que les me mintió cuando puso al descubierto la entrega de la fibra óptica en favor de exsecretarios de energía del gobierno panista de Vicente Fox como Fernando Canales Clarión y Ernesto Márquez a través de la empresa W de Comunicaciones S.A.D.C. Hace unos días en el Senado entregamos a los legisladores y a los medios de comunicación pruebas del contrato leonino que firmó el entonces director general de Luz y Fuerza Jorge Gutiérrez Vera a favor de estos personajes que desde el 2007 les permitió utilizar la red de 1.100 kilómetros de fibra óptica pagando la visible cantidad de 800 millones de pesos por una concesión a 30 años cuyas ganancias anuales ascienden a más de 100 mil millones de pesos infraestructura que ha beneficiado a monopolios como Televisa esa era entre otras circunstancias del trasfondo real para desaparecer al ESL el saqueo del país el desmantelar la infraestructura eléctrica a sus anchas por eso se rehusaron a que Luz y Fuerza aprovechara el bien de la población esa red de fibra óptica la intención entreguista de Calderón distaba mucho de preocuparse por ofrecer los servicios de triple play a bajos costos eso era tentatorio a sus intereses personales lo dijimos entonces y lo seguimos sosteniendo con la explotación de la fibra óptica Luz y Fuerza habría logrado ser un organismo financieramente sano y altamente rentable así lo avalan de forma contundente las pruebas que entregamos al Congreso por eso nadie en su sano juicio puede negar que siempre nos asistió la razón los operadores de este despojo ahí están echando indebidamente mano de lo mejor que saben hacer el tráfico de influencias en beneficio de los consorcios como Televisa ahí está ahora de senador Javier Lozano un empleado más de Vino Azcárra o la exsecretaria de Energía Georgina Quesen ahora asesora de Iliadro cobrando un jugoso salario en euros como pago a la autorización de los proyectos eólicos y ciclos combinados de la transnacional en zonas devastadas como el Istmo de Tehuantepec por eso al Istmo le existe la razón incuestionable tenemos la fuerza moral en el actual contexto de la lucha en defensa de nuestros recursos energéticos por eso nuestra gran trayectoria en el sector es que en coordinación con la fracción del PRD se llevó a cabo el pasado jueves 10 de julio en el Senado de la República el foro internacional sobre el mercado eléctrico en el marco de las leyes secundarias y contamos con la presencia como ya lo hemos presentado de un luchador incansable nuestro compañero Fermín Paz que ilustró a los legisladores y al pueblo de México lo que sucede en España el mercado de México es una transición pero además ya lo vivimos los mexicanos antes de la nacionalización en 1960 las multinacionales saqueaban nuestro país incrementaban las tarifas provocaban apagones regionales eso lo vivimos ya en nuestro país y el que no conoce su historia está condenado a repetirlo también estuvo nuestro compañero Gabriel Martínez que tuvo que regresar ya a su país él es miembro de la Federación de Trabajadores de la Argentina desde aquí nuestro reconocimiento por hacer ese viaje y explicar lo que pasa en la Argentina con la cantidad de los sectores en este foro y ante el Congreso estamos exigiendo que no pueden aprobarse esta serie de leyes cuando todavía no resuelven los procesos ilegales que están en proceso por ejemplo lo han resuelto el tema de la liquidación de luz y fuerza del centro ¿cuánto tiempo duró la liquidación de luz y fuerza del centro compañeros? aquí hay compañeros jubilados que no me dejan mentir inició en 1974 este terminó hasta 1994 revisando mis contratos individuales de trabajo todavía mi contrato individual lo firmé con la compañía de luz y fuerza del centro S.A. en liquidación no pueden liquidar no pueden concesionar no pueden desincorporar mientras no se resuelva el litigio con el sindicato mexicano electricistas compañeros debemos recordar la relevancia que adquiere el actual proceso de cambio lo contenido en el decreto de extinción del 11 de octubre del 2009 donde se estableció en su artículo segundo que el S.A. sería responsable de la liquidación de luz y fuerza motivo por el cual en su párrafo tercero se le otorgan facultades para disponer de los bienes de la empresa con el fin de seguir prestando el servicio del área geográfica de luz y fuerza del centro de acuerdo a lo dispuesto en la ley del servicio público energía eléctrica disposición que se concretó con la entrega en comodato que el S.A. hizo a la C.P.E. de toda la infraestructura de hoy aún no liquidada entidad el convenio como dato fue una creación del gobierno para negarnos la sustitución patronal y compañeros como expusimos al Senado dicho convenio fue ratificado el 11 de agosto del 2010 entre el S.A. y C.P.E. fijando en su cláusula novena sobre la terminación del mismo y estableciendo en su cláusula décima la vigencia de tres años contados a partir del 11 de octubre del 2009 misma que sería prorrogada de manera automática por tres años más la cláusula décima primera de este acuerdo refiere a la devolución de los bienes así como la terminación del periodo de vigencia del convenio a partir de que la C.P.E. conceda el uso parcial o total de los bienes a un tercero o los destine a un fin distinto al previsto hemos hecho a ver a los legisladores que derivado de estos antecedentes y los juicios interpuestos por nuestro sindicato donde reclamamos todos y cada uno de nuestros derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución artículo 123 apartado a ley federal del trabajo y en nuestro contrato colectivo de trabajo no puede pasarse por alto las obligaciones del gobierno que no se han atendido y que están contenidas en los litigios sostenidos ante las juntas federales de conciliación y arbitraje bajo los expedientes 1167 diagonal 2009 1160 diagonal 2012 53 diagonal 2014 y 2181 2014 esta última una demanda de programa habitacional de los jubilados y quiero informar que gracias a la participación del grupo de jubilados de la Comisión de Trabajo y encabezado también por nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo en conjunto se metieron más de 4 mil demandas de jubilados reclamando la prestación de programa habitacional compañeras y compañeros la ley no ha inicio de la empresa al respecto cuando señala que ante un conflicto laboral los bienes de una empresa cualquiera que sea el ramo serán para cubrir las obligaciones con los trabajadores por lo que ante la inminente desincorporación de la CFE en su calidad de organismo público descentralizado como lo contempla la ley secundarias el convenio incomodato deberá cancelarse y regresar los bienes al SAE esto ha originado la emisión de un punto de acuerdo para llamar a comparecer en los próximos días al actual titular del SAE para que explique el estado que guarda los bienes que le fueron entregados en incomodato a la CFE y como hemos visto fueron mal utilizados y peor administrados y la hidroeléctrica de Necaxa es una muestra de ello los días y meses que se avecinan son cruciales para alcanzar nuestros objetivos requerimos de la más amplia unidad y participación de toda la resistencia hemos alcanzado una importante votación de los trabajadores y jubilados en el pasado proceso electoral 20.592 votos respaldan la lucha y resistencia del sindicato mexicano de electricistas y el respaldo de nuestras familias con las compañeras hoy tomarán posesión los miembros del comité central y comisiones autónomas electos democráticamente para el bienio 2014 2016 sean todos ustedes bienvenidos y a los que tuvieron que salir del comité central comisiones autónomas y más amplio reconocimiento por haber colaborado para nuestra organización en esta difícil tarea que nos ha tocado enfrentar a esta generación de electricistas nuestra lucha continúa y en los próximos días deberemos de convocar a la comisión de trabajo y asambleas respectivas para la discusión de nuestro plan estratégico de lucha que nos permita alcanzar nuestro regreso al trabajo la discrepancia a lo interno es parte de nuestra democracia siempre y cuando se haga en el marco estatutario que nos rige a eso nos convoco que dentro de nuestra ley interna nos conduzcamos hemos aguantado la represión del estado la crítica de los medios de comunicación la persecución la descalificación de los grupos que se aliaron con el sistema y aquí estamos compañeros dando la cara y de frente por defender este gran sindicato el sindicato merece todo un esfuerzo para mantener su vigencia seguramente en el congreso de la unión encontrará leyes secundarias en materia energética privatizadoras del petróleo y la electricidad la CFE será desmantelada y miles de trabajadores despedidos entonces aprovechemos las contradicciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dijeron que la CFE no podría ser patrón sustituto de los trabajadores hoy la CFE ya no estará compañeros los bienes de luz y fuerza no los adquirió así dicen los laudos que han sacado dice la CFE no adquirió tus bienes solamente están en Comodato y ahora la CFE cambia su estatus jurídico la que firmó el convenio en Comodato hoy cambia su estatus jurídico de ser un organismo público descentralizado va a pasar a ser una empresa productiva en el Estado una S.A. Entonces dicho convenio no tiene razón de seguir existiendo y la materia de trabajo persiste y nuestro sindicato es el titular por lo que sigue es hacer valer nuestro registro nacional de industria ahora no tendrán ningún argumento legal para negarnos nuestro derecho al trabajo en el sector al que siempre hemos pertenecido que es el sector eléctrico compañeros hoy más que nunca debemos fortalecer nuestra política de alianzas con los trabajadores a través de la nueva central la alianza con los usuarios para sostener la huelga de no pago de la energía eléctrica el borrón y cuenta nueva la tarifa social a través de la iniciativa de ley que entregamos en el Senado de la República para elevar al rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano de todas las familias mexicanas y sobre todo con nuestra organización política del pueblo y los trabajadores lleguemos a los campesinos lleguemos a los indígenas a los adultos mayores a los jóvenes y a todos los sectores que desde la lucha social estén dispuestos a construir un país con libertad con justicia social y con democracia estamos a unos meses de celebrar el centenario de nuestro glorioso sindicato mexicano de electricistas un siglo histórico que nos coloca como una auténtica institución del sindicalismo independiente de México y del mundo podemos decirnos orgullosamente que fue gracias a las luchas sostenidas por nuestros antepasados que muchos sindicatos llegaron a ver plasmadas en sus contratos colectivos de trabajo diversas conquistas sindicales lo hemos dicho con orgullo la historia de México está unida al portón musical del ESMED a sus orígenes y fundamentos ideológicos y a ese legado de lucha que hoy nos alienta a seguir adelante vamos a regresar a trabajar y estamos construidos la lucha la victoria del sindicato mexicano electricista podemos decirles a los que apostaron en acabar con nuestra organización hoy podemos demostrarles que el sindicato está más vivo que nunca compañeros hoy podemos decir que todos los que luchan tienen derecho a ganar y el ESMED inició su lucha desde hace 100 años que hoy nos toca a esta generación de electricistas mantener su vigencia para poder generar las condiciones del regreso al trabajo y seguir formando más generaciones en este país seguimos en la lucha a eso nos convoco compañeros a la unidad y a la participación tenemos una cita y quiero plantearse a los en esta asamblea por las condiciones que apremien los próximos días o desde hoy empezaron en el Senado la discusión de estas leyes secundarias mañana habrá el gabiteo del ESMED en el Senado y pedirles la autorización para que el miércoles convoquemos a toda nuestra resistencia a las 9 de la mañana al Senado de la República compañeros a esto por favor es respuesta a los contenidos que ha hecho el sindicato mexicano de resistencia a eso nos convocamos a seguir luchando hasta alcanzar la victoria venceremos compañeros que vivan los 100 años del sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia que viva el grupo de jubilados viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva México viva México viva México viva muchas gracias aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED mantente alerta a nuestra transmisión de la fuerza del ESMED que viva la fuerza del ESMED